los mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a presentar a... ¿Cómo la hermana que fue para la confinación? ¿Verdad? Nos va a llevar en oración mientras nosotros pagamos nuestros rostros y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Oremos. Amantísimo Padre, Dios Todopoderoso que está en los cielos, bendito sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, Padre, Dios son tus misericordias. En este momento, Señor, tu pueblo está delante de ti, Padre. Para pedirte perdón, Señor. Para pedirte, Padre Santo, que perdones todas nuestras ofensas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios perdonador. Porque sabemos, Señor, que si confesamos nuestro pecado, por el fiel y justo para perdonarnos. Señor, y nos presentamos delante de ti con corazones humillados por Cristo, Señor, pidiéndote, Padre Santo, que tú seas, Señor, con nosotros. Y que tu presencia, Padre, nos acompañe en todo el tiempo y en todo el mundo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, no hacemos tu voluntad, no obedecemos tu palabra. Y por eso, venimos con el ángel de ti a poner todas nuestras preocupaciones, nuestras ofensas, Señor, y todo aquello, Señor, que muchas veces impide que estemos ahí delante de ti y lo ponemos a tus pies. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.